Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, me presento para las que seáis nuevas y para todas mis bellezas que me habéis visto de la semana. Muchos besitos. Y en el vídeo de hoy os traigo las compritas últimas que he hecho por el Black Friday, que ha sido este viernes, pero es que llevamos con el Black Friday una semana, 10 días o yo no sé cuántos días. Así que os voy a enseñar cositas que he cogido en Maquillalia con súper oferta. Tengo esta cajita, tengo cositas de Mary Kay y tengo también un paquetito de una tienda online que también os voy a estar enseñando. Así que si no te quieres perder este haul que tengo variadito de mis compras del Black Friday, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, voy a empezar, ¿por dónde empiezo? ¿Por maquillaje? ¿Por dónde? ¿Por el maquillaje, no? Hice un pedido a Maquillalia que tenían cosas bastante, bastante bien, pues de ofertitas y cosas con bajada de precio, que es lo que están promocionando estos días. Bueno, deciros que viene todo súper bien, es la primera vez que pido a Maquillalia. Siempre he pedido online, creo que a Primor y a Sephora, pero a Maquillalia nunca había pedido. Y son bastante rápidos, me tardó en llegar un par de días y viene muy bien todo puesto pues para que no se vaya a romper, ya que las cosas de maquillaje son un delicaita, pues para que no se fuese a romper. Y os voy a ir enseñando qué es lo que yo me cogí. Bueno, una de las cosas que siempre, siempre repongo cuando se me gasta, y esta vez no es que se me hubiese gastado, pero la que tenía era el tono de verano y me quedaba demasiado oscura, entonces me pedí un tonito más clarito, que este es el 140 Golden Beige, lo podéis ver ahí, y es un tonito más clarito que el que uso en verano, y es que se me notaba mucho el corte, las tenía que mezclar y me la he pedido. Esta sale súper bien de precio, es la infalible 24 horas y tiene protección de sol de 25, así que esta la recomiendo muchísimo, es de mis bases en plan low cost favoritísimas. Y esta, no sé deciros el precio, a ver, Revolution, está infalible, 12,95 el precio de esta base de maquillaje. Os voy a ir enseñando más cositas, me cogí este que tenía muchísimas ganas de tenerlo, de volverlo a comprar, porque es la prebase, el primer de Revolution Pro, y es un clonazo, es muy muy bueno, y es muy clon del Pore Perfection de Benefit, pues es el clonazo, y este sale bastante, bastante, bastante más económico, y así que lo he vuelto a comprar, ya, porque aunque tengo otros primer, de barra y de otro tipo, me he querido volver a comprar el de tubito, y sale también bastante bien de precio. Luego, ¿qué me cogí? Este stick para contorno, no lo voy a ver porque con el aro refleja, pero es de la marca Revolution, es el número C12, eso sí podéis verlo, que es bastante, bastante oscurito, y este yo lo quiero, pues, para marcar, que me parece muy cómodo, para marcar el contorno y hacernos el contouring. Y este me salió a 2,40€, sí, a 2,40€, ya con el IVA incluido, como te ponen el precio sin IVA y con IVA. Había cosas que estaban súper, súper económicas, 2€ y pico, 3€ y pico, lo más caro que me he comprado ha sido la base de maquillaje y una paletita que ahora os voy a estar enseñando. Luego, ¿qué más me cogí? Este también estaba súper rebajado, a 1€ y algo, 2€. Es también, es un concealer, se supone que es un corrector, pero es de un tono muy oscuro, y los tonos que son muy oscuros y no los venden, pues lo rebajan también súper bajos de precio. Y es este de aquí, y veréis qué tono más chocolate, que es el C12,7, ahí lo podéis ver. Y este lo mismo, lo quiero para hacerme, pues eso, el contouring, también se puede utilizar, aunque sea, se supone correcto, pero como es un tono muy oscuro, me ha salido súper económico y lo quiero pues para lo mismo, para hacer el contorno. Este también es igual que el que acabo de enseñar, pero es en otro tono, que también valía, uno valía en 2€ y algo, otro 3€, así más o menos. Y este sí me lo cogí en mi tono, que es lo mismo que el otro, en oscuro, pero este sí es claro y este sí lo quiero para el anti-ojera. Ahora, es este de aquí, que lo mismo no lo veis porque con el aro refleja mucho, pero es el tono C, el C05, 0.5, y es de Revolution y es un concealer, pues eso. Este imita muchísimo al de Tarte, que vale, lo tengo yo el de Tarte, y vale, pues el de Tarte creo que me costó 39€, si no recuerdo más, en Sephora. Y este dicen que es la imitación, no lo he llegado a probar nunca en tono claro, así que voy a hacer la comparativa y si queréis que os diga si sí o si no, lo haré por Stories por Instagram o en un próximo vídeo de maquillaje o de productos de belleza, os diré si sí merece la pena, si sí es clon o no es clon. Pero dicen que es buenísimo y por el precio que tiene, pues está súper bien. Bueno, luego el que siempre repongo que vale 3,95€ de normal, siempre en Primor, en cualquier tienda, es el de Catrice, el, pues el corrector, el Liquid Camouflage de 12 horas, este pone que es waterproof, y yo el que me cojo el tono 005 natural. Ahí lo podéis ver también, que es un tono muy clarito. Y este, aunque tenga 20 correctores, este siempre lo vuelvo a reponer porque me gusta muchísimo. Y es, pues eso, low cost y está bastante bien. Luego esto también lo cogí que era un labial mate, sí, mate, líquido lipstick mate. Es un tono rojo, aunque ahí no se aprecie mucho, y era de la colección de Halloween. No sé si podéis apreciar por ahí las telas de araña, pero era de la colección de Halloween. Tenía muy buena reseña, había escuchado muy buena reseña. Es mate, que son los que a mí me gustan, porque los tonos oscuros a mí me suelen gustar mate. Y estaba a 2€ y algo, y digo, pues me lo he hecho y lo pruebo. Luego, ¿qué más cositas me echaron? Me echaron estas dos muestrecitas y una bolsa de chuches, que son muy cookies. En las cajas te echan una bolsa de chuches, pero mi Jimena en cuanto la vio, arrasó con ellas. Y luego me cogió también este concealer de la marca Revolution, que también es en crema. Este me costó 1€ y algo, súper, súper barato. Y es también un tono oscurito, que lo mismo también es como para hacer el contouring. Y lo tenéis también en tonos claros, pero a lo mejor los tonos claros que más se venden, pues está a 8, 9€, 10€, el precio que tenga. Y los tonitos que se quedan más, que no los venden, que les cuesta más trabajo sacarlos, pues los ponen a 1€ y algo, 2€. Y es una buena idea para tener productos para hacer contouring y te sale súper económico. Y esta paletita, que tenía muchísimas ganas de tener, la de Revolution, la Soft X. Y tiene, lo vamos a abrir juntas, porque esto viene con el plastiquito. Yo ya la había visto en tienda, pero siempre estaba agotada en Primor y estaba en la web. Y digo, pues esta es la mía. Esta también sale a 12€. Es las dos cositas más caras que venían en Maquillalia. El maquillaje y la paleta, porque lo demás era todo 1€ y pico, 2€ y pico, 1€ y pico, 2€ y pico. Así que está bastante bien. La vamos a abrir y la veis como en oro rosa. Súper, súper bonito. Ahí se puede apreciar. Y vamos a abrirla, porque tiene unos colores que me encantan. Bueno, aquí arribita tiene un espejo grandísimo, que te sirve para mucho. Y estos son los colores, pigmentan muchísimo, muchísimo. Esta la acabo de abrir, pero la he visto en tienda, tenía muchas ganas de tenerla. Y la he probado mil veces cada vez que he ido. Lo que pasa es que siempre estaba en la muestra, pero no tenían para vender. Y me parece que tiene un poquito de todos los tonos. Tiene algunos con más brillitos y otros mate-mate. Y tiene claritos, tiene oscuros, tiene verdes, tiene granates. Tiene un poquito de todo, así que está bastante bien. Y estoy deseando de probarla. Porque tenía muchas ganas de tenerla. Hace mucho tiempo que quería tener esta paletita. Por ahí eso de maquillalia. Y ahora os quiero enseñar de Medicaid. Las que me seguís por el canal de blog, pues ya lo visteis en un blog anterior. Y las que no, pues os lo cuento por aquí. Me mandó este detallito una seguidora, Laura. Y pues para que probase los productos. Ella es consultora de belleza de esta marca. Y os dejaré por aquí su Instagram. Porque la verdad es que ya he probado. Esta es una CC Cream. Y me ha gustado muchísimo. Es la que llevo hoy puesta. Me gusta mucho porque para el día a día. O sea, no es un maquillaje, es una CC Cream. Es súper hidratante. Ha dado justo con mi tono de piel. Yo no sé, nada más que viéndome por los vídeos. Ya ha sabido mandarme mi tono. Bueno, el mío es el Medium Protect. Y no sé si va por números. Creo que no. Y sería, la cajita es así. Y el botecito es así como formato de tubito de crema. Pero lo que me gusta muchísimo es que tiene, pues eso, dosificador de pan. Y, pues eso, que gasta muy bien el producto. Que no es de los típicos que llevan. Trae el 15% de protección uva. Y tiene 29 mililitros. El tamaño del botecito es de 29. Y la verdad, yo había escuchado súper buenas reseñas de esta marca. Pero nunca había probado cositas. Pero lo que es maquillaje, nada. Y me ha gustado mucho porque la he visto como... No cubre, no es de alta cobertura porque evidentemente no es maquillaje, es una CC Cream. Pero es justo mi tono de piel y sobre todo me noto la cara súper hidratada. Y llevo maquillada desde las 7 y media de la mañana. Que hoy es viernes. Y desde que me levanto, me levanto eso a las 6 menos cuarto. Y a las 7 y cuarto así me maquillo. Y, pues eso, desde las 7 y media que estaré ya maquillada, maquillada. Y son las 6 y media de la tarde. Así que bastante bien para las horas que llevo con ella echada. Me gusta mucho y no me la noto en ningún momento como acartonada o como seca. La noto hidratadita desde que me la eché esta mañana. Así que la CC Cream esta me ha gustado muchísimo. Y, pues eso, os dejaré su Instagram por aquí porque ella os puede asesorar. Os puede informar un poquito mejor sobre esta marca. Y luego me ha mandado en esta bolsita, que mirad qué cookie. Que también para un regalo para esta Navidad está genial. Y yo no sé en qué vídeo o si por aquí, por este canal o por el de belleza. He dicho un par de veces o tres o más porque soy muy pesada. Que tengo las manos fatal de... Pues aparte de ahora del frío, del invierno. Pues con los L higienizantes que entraba a un centro comercial. Te tenías que echar 7 veces en cada vez que iba a entrar a un sitio. Te tenías que echar el de su tienda porque te obligan. Yo tenía las manos y las sigo teniendo un poquito secas. Fatal, fatal. Y lo he dicho en varios vídeos y ella tan apañada. Pues me ha mandado para que probase esta gama de... Lo voy a sacar de aquí para que lo podáis ver mejor. De cremitas de mano. Que ya tengo que decir que las he probado. Y me encanta como huele. Y son muy nutritivas. Lleva el par de las tres cositas. Esto tiene el formato así porque es como un jaboncito. Y es jabón esfoliante. No sé si se puede apreciar ahí con la luz. Que tiene como mijitas así más oscuritas. Y es como un esfoliante y purificante de carité. Té blanco y cítricos. Masajear en las manos y entre los dedos aclarar y secar. Pues eso. Primero te lavas muy bien las manos con este. Y esfolía un poquito. Y luego traes estas dos cremitas. Que la verdad es que los tamaños son bastante grandes. Este trae... ¿Cuánto trae? 220. Esta trae 85. Y esta 60. Los tamaños para ser crema de mano. Bastante, bastante grandes. Esta de aquí os leo un poquito. Es también crema de mano de carité, té blanco y cítrico. Va todo en conjunto. Y pues eso. Hidrata las manos incluso después de lavarlas. Sentirás tu mano hidratada incluso después de lavarlas. Proporciona a la piel una hidratación inmediata. Masajear en las manos y entre los dedos. Y aplicar varias veces al día. Súper bien. Esta está súper bien. Y luego esta de aquí. Que es el bote un poquitín más pequeño. Pone protector suavizante. Libre de fragancia. Este no tiene olor a nada. Es un tratamiento suavizante de mano. Se aplica una pequeña cantidad. Pequeña porque es como muy concentrado. Y te lo tienes que aplicar en las manos una vez que estás limpia. Esto yo lo he usado más como tratamiento de noche. Cuando ya me voy... Me he desmaquillado y me voy a sentar un ratito a ver la tele. Pues me he hecho... Me las doy y me las dejo así para no tocar nada. Ni volver a fragar los platos. Ni hacer nada de los que hacer diarios. Ni volverme a lavar las manos. Ni volverme a nada. Y lo dejo así para que se hidrate y como que chupe bastante bien la cremita. Y esta sí durante el día. Me la he hecho un par de veces o tres. Pues cada vez que me acuerdo me he hecho higienizante o me lavo las manos. Pues me la he hecho porque se me quedan muy resecas. Así que me ha gustado muchísimo. Muchas gracias Laura. Y eso, dejaré su Instagram por aquí arribita. Ah, aparte me dijo la chica que es súper maja. Que... Bueno, es seguidora del canal. Que desde aquí le mando muchos besitos. Que las que le hablaseis por Instagram. Y dijeseis que iba a ir de mi parte. De la... Pues eso, de parte del canal de Elena García. O Familia Bombonas o da igual. Porque ella me sigue por los dos canales. Que iba a ir a tener un 10% de descuento. Así que está genial. Ya me voy a meter de lleno con estas... Tres cositas que me pedí solamente. Por aquí ya estamos acabando. Tres prenditas de ropa. De una página nueva de venta online. Que yo quería probar. Porque la verdad es que la página era como muy llamativa. Y me gustó mucho. La verdad es que la vi online. Y me gustó mucho las cosas que tenían. Pero tampoco he querido pedir mucho más. Porque quería saber... Probar la calidad. La página es Life in the Box. No sé si os sonará o no sonará. Os lo pondré por aquí arriba. Y pues avisaros. Yo me he pedido estos 3L6. Que con el Black Friday ahí han tenido descuentos. Y creo que siguen los descuentos unos días más. Y aparte hablé con ellos. Y me han dado código de descuento del 15%. Que lo voy a poner también por aquí. Es Elena15. Y pues eso que tenéis el 15%. Me han dicho que tenéis el 15% descuento en compras superiores a 10€. Y que ya ves tú 10€ que son. Compras dos calcetines y ya son 10€. O una camiseta y ya son 10€. O sea que tenéis el 15% en esa página. Y os voy a estar enseñando las prenditas. La primera que sale es esta de aquí. Me la cogí en talla L. Es el rosita este que me encanta. Este un poquito más apagado. No es tan... Como otros que os he enseñado más. Melocotón este. Melocotón pero un poquito más suave. Es como más suave. Y bueno y ya veis el tejido que es amoroso total. Que es de esta lana que tiene como pelitos. Que hace como pelitos sueltos. Me gustan muchísimo. Me cogí la talla L. Porque con el tema de la barriga. Pues estoy ya de 8 meses. Y tengo una barriga importante. Y ya estoy en la recta final del embarazo. Y me apetecía para las navidades tener jersey suavecito. Y estilo así chaquetita. Uy que se ha caído. Ya no se cae. Y me cogí esta de aquí. Que es la talla L. Por eso digo que es bastante grande. Pero es que yo con la barriguita me interesaba. Tiene dos bolsillitos por aquí. Y los botoncitos en medio. Y es estilo Rebeca. Chaqueta. Sobre camisa. Te la puedes poner abierta. La puedes llevar cerrada. Como tú quieras. Y me pareció muy mona. Y la cogí. Pero eso. Me pedí la talla L por el tema de la barriguita. Esta no me acuerdo ahora exactamente el precio. De todas formas dejaré el link de las tres cositas. En la cajita de información. Y no, de todas formas no voy a decir el precio. Porque seguramente ahora que han puesto como más ofertas todavía con el Black Friday y con mi 15% de cuento. Pues seguro que se queda bastante, bastante más económico. Otro cardigan que me gustó mucho. O jersey. No sé cómo lo llamáis vosotros. O Rebeca. Porque es que no sé cómo llamarlo. Está súper en tendencia este año. Y me pareció un color monísimo. Este de aquí es súper calentito. Este que talla es. Yo lo digo para que hagáis una idea. Porque aunque ahora me lo voy a probar y lo vayáis a ver puesto. Este sí es la talla M. Siempre guiaros por vuestra tabla de talla. Es este de aquí. Que me parece monísimo. Además las rayas. Al hacer como así. Estilizan mucho. Bueno, yo ahora no tengo mucho que estilizar porque soy una bola. Pero las rayas así siempre en pico. Estilizan un montón. Y son tanto por delante como por detrás. Hace el dibujito en pico. La lana es súper gustosa y súper gordita y calentita. No sé si se aprecia en cámara. Pero es gruesa, gruesa, gruesa. Y el marrón, este marrón me gusta muchísimo. Muchísimo. Tanto con zapatillas como con botas. Luego lleva estos botoncitos. Así como de plástico en el mismo marrón. Que casi ni se aprecia. Y queda muy mono. Os pondré una foto de la modelo. Pero de todas formas ahora me lo probaré yo porque me lo veáis puesto. Pero es súper calentito. A mí estas prendas ahora para pleno invierno. Que están los días lluviosos. Que está el día fatal y el tiempo fatal. Me gustan un montón. Y este pues me lo pedí en ese color. Y luego como la última ya que os voy a enseñar. Como soy una loca. Esta por ejemplo, mira. Pone ahí talla XL. No os podéis fiar porque ya habéis visto que una me pidió la M. En la otra una L. Y en esta una XL. Cada prenda tienes que ver su tabla de tallaje. Porque no te puedes fiar. Mirad que jersey más precioso. En el mismo rosa como melocotoncito pero bajadito. El cuello redondo. Y lo que me gustó de este es todo el caladito que lleva. Todo el caladito. Me parece precioso. Y luego la manga es súper bonita. Va muy ajustadita. Del puño. Y luego hace todo el bracito. Haciendo el mismo dibujo así como de 8. Y el filo de abajo pues igual. Es así de rayita. Y me ha gustado muchísimo. Es súper gustoso. Súper suave. Y lo que es el tejido de la lanita. Muy gustoso y muy suave. Y me ha gustado muchísimo. Así que os voy a dejar viéndome cómo me queda. Y os lo recomiendo muchísimo. La calidad de esta página me ha gustado mucho. Ya os digo que no he querido pedir muchas cosas. Porque no me atrevía. Cuando es la primera vez que he pido una página. Pues eso te da como un miedito. Pero la calidad me ha gustado muchísimo. Y he conseguido ese código de descuento. Aparte de que ahora en estos días que dura un poquito más el Black Friday. Pues vais a tener... Tendrán ofertas supongo como en todos los sitios. Pero aparte tenéis pues el 15% que os he conseguido. Así que pues ya está chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que si es así déjame dedito arriba. Ponerme en comentarios si habéis picado. Si no habéis picado en este Black Friday. Porque aquí por lo menos en Granada está todo el comercio cerrado. Llevamos un mes con todo cerrado. Y yo los regalitos de Navidad este año tengo que ser sincera. Los estoy comprando entre Mercadona. Que si puedo ir al supermercado. Y hay cositas de... Pues de colonias, tuchitos y cosas. Muy bien de precio y muy apañas que me gustan. Y los regalitos online. Amazon, páginas online, Shein, etcétera, etcétera, etcétera. Los regalitos los estoy haciendo este año todo vía online. Así que ponedme en comentarios vosotros cómo lo estáis haciendo. Muchas me pusisteis en el vídeo de recomendaciones de regalos. Que había que apoyar a las tiendas locales y a las tiendas pequeñitas. Pero yo, donde estoy viviendo ahora mismo, por lo menos en mi pueblo está todo cerrado. O sea, no hay ni una tienda para comprar nada. Ni el chino, ni el chino de la esquina. No puedes comprar nada. Solamente hay una papelería donde venden periódicos y poco más. Y no hay tiendas de regalos, ni tiendas de barrio. Y como no se sabe si abrirán, si no abrirán. Yo con medio de la mudanza, mi embarazo de 8 meses. Que tampoco estoy para ir mucho de tiendas. Ni a patearme, para acá y para allá. Pues estoy haciendo este año las compritas online. Yo, claro que apoyo a los negocios del barrio, locales, del pueblo. Pero quien tenga la mano eso. Quien no tenga nada abierto. Y estén confinados en su zona. Y no puedan salir de ahí a comprar. Pues evidentemente, o compra online. O te quedas este año sin regalos. Tu familia se queda sin regalos. Así que yo este año estoy optando por eso. Por hacer las compritas online. Pero que claro que es súper respetable. O en Mercadona, que es donde puedes hacer la compra de la comida. Pero es súper respetable. Y apoyo muchísimo. Y en cuanto abran elba de la esquina. Voy a ir a tomarme un café. Y a merendar churros. Y a tomarme una tapa el domingo. Cuando haga solecito en la terraza. Porque hay que apoyar tanto a los comercios. Como a las cafeterías. A los bares. Sobre todo en Granada. Es que Granada está siendo desastroso. Porque un mes entero cerrado. Familia y familia. Sin meter un euro en su casa. Que es muy fuerte. Pero pues eso. Que ya está. Que os estoy dando aquí las chapas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que feliz dominguito. Y que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Os quiero muchísimo. Y chao.